¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime 2022. Hoy vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Con bastante anticipación. Los episodios semanales de Dragon Ball Super que se sitúan después del arco del torneo de poder ya se encuentran en producción. El anime estará devuelto en el año 2023. Una nueva película de la franquicia de Dragon Ball Super o Super Hero ya se encuentra en producción. Tuvole está planeando lanzar nuevas películas cada 2 o 3 años en Japón. Y ahora vamos a ver acerca sobre la autora de Nana. Todavía no podrá retomar la serialización. Ya previamente se había revelado que Aiyazawa, la autora del poder manga Nana, ofrecía una entrevista inedada en la más reciente edición de la revista Morpied I.V.C. en Japón. Esta edición ya está disponible y si bien se comentó sobre la serialización del manga, no fueron las noticias que la mayoría esperaba. De acuerdo con una filtración realizada desde Waitom, la autora todavía es físicamente incapaz de retomar la serialización de la obra y se menciona que sigue siendo ingresada y dada de alta en repetidas ocasiones para consultas de seguimiento. En la entrevista también se mencionó que fue entrevistada después de su cita de seguimiento y que tenía dificultades para ponerse de pie y caminar.